Una y veintinueve minutos, hoy es martes, hay una nueva entrega de El Inquilino con Juan Bolaños. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Demórate aquí, en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás, con el pan al sol, la mesa tendida. Esto lo escribió Armando Tejeda Gómez para que lo cantara César y Sella. Y esta literatura en voz alta es precisamente la que ha querido premiar el último Nobel. Y eso está muy bien. Pero lo verdaderamente chulo será cuando el Nobel de Literatura se lo den a título póstumo a Chabela Vargas, reconociendo finalmente la lectura como creación. El Inquilino. ¿Sí? Estás pensando, tío. Mucho mejor, tío.